¿Quieres que nos rompamos? Sí, creo que es lo mejor. Pues yo no puedo, oh, oh. Sin tu amor, no sé qué va a hacer conmigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Yeah, yeah. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi cab. Mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi cab. Mis ojos lloran por ti. Me hace tanta falta, no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arráncate mi corazón con un trozo de papel. Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué. Tuve que enamorarme de ti. Quédate como te quise y luego te perdí. Yo creo que eso no es un tonto en los ojos. En los ojos lloran por ti. En los ojos lloran por ti. En los ojos lloran por ti. Sin tu amor, no sé qué va a hacer conmigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi cab. Mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi cab. Quisiera encontrar, caminando en la ciudad, alguien que me diga dónde tú estás. Deseo saber cómo es tu vida sin mí. Y saber si en verdad el amor en ti existe. Sin tu amor, no sé qué va a hacer conmigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Porque sin tu amor, no sé qué va a hacer conmigo. Sin tu amor, sin tu amor, amor, baby.